Porque tienen una mayor carga curricular, se han visto en la sobrecarga de enseñanza, es decir, ellos no solamente abotan a la enseñanza de la lengua humana, sino que tienen, por ser contratados como profesores de básica, tienen que implementar matemática, castellano. Entonces, ellos veían las necesidades de que el Ministerio pudiera establecer una red adecuación a la matemática en sí. Bueno, y se lo eje lo más importante es el proceso de evaluación de la lengua, cómo se puede lograr a través de testamento técnico llegar a evaluar de mejor manera el proceso de reproducción de la lengua en la región. Yo voy a dar las conclusiones de la mesa número 2, y... ah, ya, estas son. Sobre la crítica, es decir, una crítica y un análisis a las políticas públicas sobre la lengua ibarán. Las conclusiones fueron las siguientes, que en Chile se imparte el inglés y por qué no se puede aplicar las diversas lenguas originarias. Salió el ejemplo de un profesor que decía que en Gréfica se imparte tanto el francés como el flamenco. ¿Por qué no podía acá existir acá en Chile? También se hace una crítica a los profesores que llevan acá, que enseñan la lengua ibarán, ya que no hay una especialización sobre el tema, ya que no hay una vinculación con el medio. Muchos de ellos están aquí o muchos... Tal vez manejan la lengua ibarán, pero no conocen su cultura, su cognoscencia, su identidad. Si se especializaran mucho cada vez más, serían lo óptimo para llegar a una discusión y revitalización de la lengua ibarán. Para muchos de ellos, muchas de las personas que participaron también se coincide con la otra vez de trabajo que van a tener las familias. Muchos de ellos están a cursos o a talleres de la lengua ibarán para enseñarles a sus hijos, ya que sus cuartepasados no le han enseñado a ellos, pero ellos buscan la información necesaria para transmitir conocimientos a sus hijos. Muchos de ellos también tienen ganas de aprender, pero no tienen la información para acceder a ella. También se critican los funcionarios que trabajan en la CONADI, que ellos tratan con temas indígenas, pero al momento, si hablan, si hablan el idioma, ellos no lo entienden. Una vez la secretaria o el mandado del proyecto no tiene una vinculación directa con ellos. Entonces, debería existir una especialización por parte de ellos. Por parte de ellos, sobre los incentivos para articular la lengua, que generaron una manera muy alta. Una de ellas es crear el espacio de debate sobre cultura y identidad, que es donde que generan ley, hacer salir en las poblaciones donde hay la actividad del mundo, y que la familia sea un enemigo principal para la educación de la lengua alcalde. Revalorizar la lengua y el alejo, y hacer el respeto, que eso es lo que hicieron mucho. Eso estaba en propuestas como desfavilar, gastar, un pacto de escuelas, las organizaciones, los ministerios, con los cortes de prensa, el barro, las barras, para que puedan, haya significantes directos, ya que los niños tienen la capacidad de hacer más aportes. O sea, es una variable que la democracia oculta es la definición de la lengua alcalde. También también hay una propuesta, que hay que buscar las propuestas más necesarias para tratar a los jóvenes. Es decir, la idea sería una metodología muy difícil, que la lleva a la comunidad, que se haga más técnico de la lengua alcalde, y que haya más, que exista una comunicación personal. No solamente que todo se quede en su posibilidad de acción. También quería abordar los recursos que se haga la tonalismo, porque no sé cómo está. Existen proyectos, que hubo proyectos que se basa de una recomendación gráfica, que hace el video, o la importancia de la práctica, la que vayan a la interior, y fueran en el estado de la mañana, para que haya un requisito, o la que no haya. Entonces, la consejería que llegamos, y las principales respuestas para abordar y integrar la conversión de los comentarios y de los comentarios, que ustedes puedan analizar la realidad, es primero tener un concepto personal. Y que todos tenemos dispuestos, y que hagamos un espacio para digitalizar. Y la sabría que estemos y la vida de todos, son los míos que habíamos. Abre talleres para generar el espacio de investigación sobre los temas que hoy día piensan a todos los pueblos cristianos, ocupando en el ética y en el espacio público, y aumentando los niveles de enseñanza en la escuela, el tercero básico a los niveles, enfatizando la parte de la universidad. Y también que así haga una representación de los niños, que enseñan esas que tengan una representación de medios que comprometan a conocer tantos números de la universidad, sino que se ha comprometido. Para así generar un argumento y una metodología necesaria para tratar la lengua humana. Gracias. 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 Bueno, entonces ahora vamos a dar paso. La idea es ahora generar líneas de acción concretas para dar solución a los elementos que se utilizan en la cabeza. Gracias. 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 Transición de la Cultura, la Cultura, la Cultura, Identidad y Lengua, Aymara desde la educación padularia, Valorar la cultura, la familia, los ancestros, la lengua, Profesores EIB y falta de campo laboral. No son contratados, cierto, por su especialidad. Esto en una línea de acción concreta se transforma en la, en readecuad, el perfil de contratación de los profesores EIB. No son profesores de enseñanza básica, cierto, sino que son profesores interculturales y lenguas. Evaluar de forma sistemática el proceso de retroceso de la lengua aymara en la región, implementar acciones que comenten el multilingüismo presente en el país. Se habló de varias cosas como la señalética, implementar ciertos programas también que ayuden a visibilizar ciertos multilingüismos presentes. Información accesible para las familias para que desarrollen el proceso de enseñanza de la lengua en espacios familiares, proporcionarles el material adecuado. Familia como eje principal en el proceso de fortalecimiento y valoración de la lengua y la cultura. Talleres de lengua y cultura en poblaciones con alta presencia indígena. Materiales de discusión y promoción de la lengua y la cultura. Promover la importancia sobre el compromiso personal. Generar talleres de discusión en torno a la lengua y la cultura. Generar talleres para todos los niveles de enseñanza de la lengua y la cultura aymara, tanto a nivel oral como a nivel inscrito. También realizar talleres de fortalecimiento de la identidad. Revalorar espacios tradicionales de enseñanza y aprendizaje de la lengua, que no solo sea con la escuela, sea la institución que se encargue de promover la enseñanza aprendizaje, sino que también potenciar los espacios que, anualmente, han servido para el aprendizaje de la lengua. Trance-talizar la enseñanza-aprendizaje de la lengua aymara en todos los niveles, cierto, de educación. Desde el B1 al B6 y también considerando los niveles medios. Otra acción concreta, una declaración pública con las principales declaraciones del seminario. Focalizar colegios de educación básica, público y subvencionados para incorporar asignaturas de lengua, cultura aymara en zonas y lugares con mayor presencia. Acciones para incorporar la lengua aymara como lengua moderna. Informar a la comunidad sobre los espacios de participación para el fortalecimiento de la lengua y la cultura. Discusión y presentación de la declaración a los distintos organismos públicos y también a los organismos internacionales. Y generar políticas educativas de acuerdo a los principios del convenio 169 de la OIT. Entonces podríamos decir que con este material, más lo ocupitado actualmente, se genera un documento que puede ser que lo que pruebe las funciones de la mañana también hay que componerlo. También es importante esa información. De lo que hay y de lo que no hay. De lo que existe y de lo que no existe. También es de lo que hablamos en los grupos. Por lo tanto, va a haber un trabajo que va a tener que hacer un grupo de personas y esperamos que también la consultora se comprometa también a la general de recursos para que se puedan realizar ese compromiso para que se puedan hacer. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, después comenzamos a hacer una respuesta que hicieron para acá. Yo voy a realizar con el tiempo de este. Ustedes entenderán que la consultora tiene tareas concretas que cumplir y eso es lo que en realidad nosotros buscamos. Y ahora, si la base social es que está en los espacios, si no es un asunto más pariente del ritmo social, lo que está acá. Y así que dejo la tarea de ustedes. Si ustedes deciden hacer otro documento anexo o para llegar a otro espacio, está en manos de ustedes. Muchas gracias a todos, por todo el sacrificio que hicieron con su presencia, pasando un poco de cansancio, un poco de frío, un poco de calor, de todo, yo les agradezco a ustedes, muchísimas gracias por su participación y significado por el paseo. Y para que esta situación no sea bastante sanada, vamos a pedir a nuestro director, a nuestro director nacional, para que pueda hacer la declaración de esta tierra. Y así que, por favor, invitamos a nuestro director acá adelante y así que sí, a la encargue de la autoridad de la tierra este. Muchas gracias, siempre estoy encantado. Agradecer la participación de todos ustedes. En realidad, es un tema que se propone de suma importancia, sobre todo el agradecimiento, me interro a los panelistas, a los asesoradores, a las autoridades, y a las personas interesadas que están hasta las horas de la noche. Pero bueno, hemos escuchado muchas sugerencias, también muchas críticas, y eso es importante tenerlo presente. Me parece bien la propuesta que hizo un director en este presente para poder también, de alguna forma, hacerle llegar a la autoridad que tiene él. Precisamente, me estuve hace poquito, desde un programa con el director nacional, que es el que tenemos. Él nos mandó, por discusión, a todas las autoridades creativas a nivel nacional, el tema de la interculturalidad. Así que, esto viene como anillo al dedo, para sustentarse a los directores, y es también así a la autoridad de la ciudadanía. Bien, pues yo creo que me voy muy contento. Agradecer también a la consultora, a todos los colaboradores, a todos los que sea un posible, creo que no es la idea, yo creo que vamos a estar nuevamente en la lista, en otros lugares de nuestro país, para fortalecer, para, de alguna vez, por todas, hablar, pues también, eso es lo importante, así que, que sea buena hora, que retorne Dios mediante a sus hogares, sin novedad, y siempre hay que abordarse de Dios, por supuesto, de la paz llamada y el estatalismo. Y finca, allá, gracias. Así que, de nuevo, agradecer y pedir un aplauso a todas, y digo que, cuando voy a tratar de, de nuevo, por favor, a todos. Y, y muchísimas gracias, que pasen el diófono a, ya, a ver, eh, tenemos un pequeño reconocimiento, a las personas que, participaron como expositores, y queremos decir, presidente, un pequeño diploma, a los que son expositores, al gato de llena, por favor, por acá, eh, lo pudo, por favor, le pido hacer el trigo oficial, por favor, y, 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 así mismo, el señor director, eh, invito, a don Javier García, los que están con el diagnóstico, el señor presidente, a don Javier García, de su movimiento por favor a hacer entrega a Patricia muchas gracias así que todos quienes estamos acá agradezco de nuevo y de igualdad tenemos el encuentro internacional de la ciudad de Arica muchísimas gracias a la palabra de la ministra técnica por favor de la vaca a ver a la ministra técnica que nos toca a la ministra Hunter así que estoy contando a la ministra acquainted para inspirarnos a la ministra a la ministra